¡Suscríbete! Entrar por vez primera en esta sala hace siglos no comprendía el verdadero poder del conocimiento. Conocer el futuro, Rasiel. Ver sus sendas y cauces trazándose hacia el infinito. Como hombre, no hubiera podido retener tales verdades prohibidas, pero ambos somos más de lo que fuimos en su día. No sientes con toda tu alma que nos hemos convertido en dioses. Y como tales, ¿acaso no somos indivisibles? Mientras uno de nosotros siga en pie, seremos legión. Nuestros futuros están predestinados. Moebius predijo el mío eones atrás. Ambos desempeñamos el papel que el destino nos ha escrito. El libre albedrío es una ilusión. He encontrado la tumba de los Sarfankain. ¿Cómo pudiste profanar a un sacerdote convirtiéndolo en vampiro? ¿Y cómo no iba a hacerlo? Hay que mantener cerca a los amigos, Rasiel. Y a los enemigos todavía más. ¿Quién mejor para servirme que aquellos cuya pasión supera toda noción de bondad y maldad? Los Sarfankain eran salvadores que defendieron Nosgoth de la corrupción que nosotros representamos. Ahora lo veo todo claro, Caín. No hay nobleza en la muerte viviente a la que forzaste a mi reacio cadáver. Puede que hayas descubierto tu pasado, pero no sabes nada de él. ¿Piensas que los Sarfankain eran nobles y altruistas? No seas ingenuo. Sus objetivos serán los mismos que los nuestros. ¿Qué pasa? Casi me vences, Rasiel. Pero esto no acaba aquí ni de este modo. El destino promete más giros antes de revelar completamente el drama. ¡Suscríbete al canal! Rasiel, Redentor y Destructor, Peón y Mesías. Bienvenido, alma viajera del tiempo. Bienvenido a tu destino. ¿Dónde estoy? Es la pregunta habitual. En tu caso, sería más conveniente decir... ¿Cuándo? Muy bien, vieja Sarfankain. Si lo quieres usaré mis manos desnudas. Esto es totalmente inesperado. Este Orbe inutiliza a nuestros enemigos vampiros, dejándolos indefensos e incapacitados. Curiosamente, parece tener el mismo efecto sobre esa extraña armadura. Pero créeme, no pretendo hacerte ningún daño. Puedes abandonar esa apariencia benevolente, Moebius. Sé quién y qué eres. Debería matarte aquí mismo. Tal vez deberías, muchacho. Pero no lo hará. ¿Estás seguro de eso, Moebius? Mi papel como guardián del tiempo me permite cierto nivel de hominiscencia, Rasiel. No, no me matará. Ese honor será de tu creador, Kate, dentro de unos 30 años. Sois tal Parquan. Eres igual de fatalista que él. A todos nos llega la hora, Rasiel. Es solo cuestión de mí. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Nunca nos hemos visto. Lo cierto, Rasiel, es que te conozco muy bien. Y me aflige ver lo cruelmente que te ha auditado, Kate. Te conocí cuando pertenecías a la hermandad de los Sarfan, Rasiel. Incluso congeniábamos. Por favor. Por suerte, ya no tienes que apreciarme para ser... ¿Estamos en el interior de la fortaleza del clero Sarfan? Sí. Pero me temo que los días de gloria de este grupo pasaron hace tiempo. Esta época es más... Cínica e indecorosa. Mi ejército de mercenarios habita ahora en esta fortaleza. Procuramos honrar la memoria de los Sarfan con nuestra propia y humilde cruzada. ¿Es este el vampiro Vorador? Sí. La lacra del círculo. El ejemplar más depravado y decadente de toda su degenerada raza. Asesinó a seis de mis compañeros, guardián. Quienes se encogieron atemorizados en esta misma. ¿Y de algún modo tú sobreviviste a la masacre? Y otros dos conmigo. El círculo quedó destruido. Solo nosotros tres nos salvamos. Qué casualidad. Me perdonarás si no me trago ingenuamente cada retazo de información que dejas caer. Eres famoso por tu falsedad. ¿Quién me ha calumniado de tal manera? ¿El malhechor de Cain? ¿El que te traicionó y destruyó? ¿Nuestro enemigo común? Antes de juzgarme, ten en cuenta la fuente. Olvidémonos, pues, de reavivar nuestra vieja alta. Pero planteate una alianza basada en nuestros puntos en común. Ambos creen a Cain muertos. Puedo ayudarte a conseguir... No te entrometas en esto, viejo. Conozco de sobra tus sórdidos trucos. Pero este asunto te supera. Me subestima, Spasiel. Deja que te muestre... Incluso ahora... Cain te está esperando sin saber que te he sacado de la corriente temporal para traerte aquí conmigo. Míralo junto a los mismos pilares que está destinado a destruir. Seguro... En su estupidez de haber eludido tus garras. ¿Los pilares siguen en pie en esta época? Sí, Spasiel. Con la representación de la fuerza divina que preserva la vida de nuestro mundo. Los que servimos a los pilares, mantenemos su delicado equilibrio. Y Cain está destinado a ser el punto de apoyo de dicho equilibrio. Creo que ya te has enfrentado al tierno resultante de su terrible y egoísta detención. La existencia misma de Cain es un cáncer para este mundo. Mientras viva, todo Noscot está en peligro. Tal vez no vuelvas a ser humano, Spasiel. Pero puedes reencontrar la esencia de tu humanidad y la nobleza de tu pasado, Sarva. Ve hasta él, Spasiel, y acaba con esto. Pero primero tendrás que salir de la fortaleza. Y me temo que en eso no puedo entrar. Mis soldados no comprenderán tu presencia aquí e intentarán matarte. Por supuesto, no has de temerte. No están a tu altura. Procura que las bajas sean mínimas, pero haz lo que tengas que hacer. En todos los grandes movimientos hay mar. Una vez solo, observando lo que me rodeaba, vi una segunda cámara de flujo en el tiempo. Su entrada era idéntica a la de la primera, pero con una distinción. Ese cristal era importante, pero todavía no había descubierto para qué. No, 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 no. Mi repvu el... Buen trabajo para ti. Al No El Por toda la fortaleza descubrí pruebas de mi anterior nobleza y mi vida como sacerdote Sarfan. Esta era la herencia que tan perversamente me robó Kane cuando entró en mi cripta sagrada y me profanó. ¡Suscríbete al canal! Lejos de la influencia de la vara maldita de Moebius, podía sentir cómo regresaba lentamente la fuerza de la segadora de almas. Si ese orbe debilitaba tanto a los vampiros como a la espada, Moebius tenía una gran ventaja sobre sus enemigos. Al fin comprendí cómo pudo la cruzada de Moebius diezmar a los vampiros tan fácilmente. Si podía inmovilizar a sus enemigos, estos quedaban a su merced. Pero ¿por qué tendría la vara algún efecto sobre la segadora?